La banda británica The Cure completa en 1982 su trilogía oscura con Pornography, álbum que no sólo crea un hito en la discografía de la banda, sino que se establece como obra básica del God Rock y Post Punk. El trío establecido en el disco anterior Fate se mantiene con Robert Smith, guitarras y teclados, Simon Gallup, bajo y teclado y Lol Tollhorse, batería y teclado. También un nuevo productor, Phil Tornally, está aquí reemplazando a Mike Hedges, detrás de la mesa de mezclas. Tornally había sido ingeniero de sonido de los Psycho Delic Force. Después de una agotadora gira mundial en apoyo a Fate, Robert Smith tenía material nuevo para un álbum. El material era mucho más explosivo y oscuro y en realidad merecía la etiqueta gótica, a menudo sobreutilizada. Robert Smith dijo una vez que tenía dos opciones al hacer este disco, ceder o suicidarse. Al resto de sus integrantes tampoco les iba mucho mejor, ya que estaban por esa época completamente sumergidos en el alcohol y el LCD. Incluso se pensaba que Pornography sería su último registro musical. Pornography fue en gran medida la culminación de lo que The Cure había estado trabajando durante 17 Seconds en 1980. Ese disco fue impulsado por melodías de guitarra agudas apuntaladas por el bajo. En este disco aplica un sonido completamente claustrofóbico, voces de ultratumba y tambores arremolinándose en una borrosa neblina depresiva. Pornography no es un álbum accesible. De hecho, mientras The Cure se hizo más conocido por sus obras de orientación pop en discos posteriores, este disco es sorprendentemente inaccesible a primera vista, pero sin duda, la banda consiguió gracias a sus letras, concepto artístico y producción lo que se proponía en ese momento. Este fue el último álbum underground de la banda, ámbito que luego abandonó para tomar un rumbo más comercial. Los temas incluyen suicidio, sexo, rupturas dolorosas, asesinatos, soledad, el fin del mundo y desesperación general. Las emociones típicas de los primeros álbumes de The Cure están todas aquí, pero se amplifican a un extremo peligroso e inquietante. Desde que el grupo grabó en 1981 el video de su canción, Charlotte Sometimes, en un manicomio abandonado, Smith se interesó en estados psíquicos, equipándose con varios libros sobre salud mental y demencias clínicas, lo cual plasmó en pornógrafo. El título se refiere a la sensación que el cantante tenía en sus presentaciones en vivo, donde sentía que la gente iba a verlo mientras sufría, calificando al público de Boyers. Una definición perfecta, teniendo en cuenta las producciones de Spector y su famoso Muro de Sonido, quien creó una sonoridad densa basada en innumerables capas. Pero también fueron comparados con Pink Floyd, lo cual molestó mucho a Smith, quien declaró. Pornography se lanzó el 3 de mayo de 1982. Alcanzó el puesto número 8 en la lista inglesa de álbumes. La única pieza con potencial comercial fue The Hanging Garden, que fue lanzado como sencillo. Las críticas en su momento no fueron nada entusiastas. Muchos estuvieron de acuerdo que la banda pasaba por un momento de estancamiento o de declive. Smith prometió hacer este álbum virtualmente insoportable, sin embargo, no lo fue. Pornography esperaba tener el mismo destino que Pink Moon, Closer o Inútero, discos legendarios por testimoniar los últimos momentos de sus creadores. Pero pese a todo, The Cure siguió en pie y no duraron poco. Incluso después de la breve salida de Gallop en 1985, la banda sigue en carretera. Esta era su hora más oscura, pero también era su hora más necesaria. Esperamos que este video te haya encantado. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartirlo y darle like. Hasta la próxima.